Nosotros vamos a Barcelona España para ser partícipes de la Mobile World Congress 2017, la feria de tecnologías móviles y telecomunicaciones más importante del mundo. Teléfonos, tablets, realidad virtual y muchos otros productos son los protagonistas de esta Mobile World Congress 2017. Huawei, por ejemplo, presentó a su P10 y P10 Plus, así como LG lo hizo con su G6, todos teléfonos denominados gama alta y buques insignia de cada compañía. Samsung, por su parte, estuvo alejado de los teléfonos para destacarse con dos tabletas, una en la Galaxy Tab S3 y otra la gran sorpresa, Galaxy Book, la cual incluye Windows 10 y toda la capacidad de desenvolverse en una tablet, como si lo hicieras en un computador estándar. La feria también tuvo espacio para la nostalgia. Nokia apareció con nuevos teléfonos Android llamado Nokia 5 y 3, ambos gama media, además de la resurrección del viejo 3310. Eso sí, más que nada como un atractivo de marketing para recalcar su regreso. Por su parte, BlackBerry, quien ahora está bajo el comando de la gigante china TCL, presentó a la BlackBerry KeyOne. Si quieres saber más noticias de esta feria, visita omageek.net. Nosotros nos encontramos en una próxima oportunidad. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!